¡Arranca ya la segunda mitad! No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Figueroa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. ¡García! Redmond se acerca y crea peligro. ¡Buel disparo! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Saque de banda que puede dar ventaja. Nunca, mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. ¡Epa! Este es buena. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. ¡A volar esa pelota! ¡Colazo! ¡Colazo! La gente no cabe de emoción, ¿eh? Iban perdiendo por dos goles. Han dado vuelta el partido. Lo han empatado. Y los quieren ganar. ¡Qué liderazgo! ¡Belleza! ¡Medina! ¿Qué? Ha llegado la pelota, pero no puede controlar. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Ha estado fenomenal el arquero! ¡Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás! ¡Pudo hacer mucho más! Marito es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Recibe apoyo. ¡Gran centro! Redmond. Están ganando fácil la pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Medina. Medina. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! Aquí puede haber una oportunidad. ¡Y así le pega la pelota! ¡Y así le... ¡Puede ser un buen tiro libre! ¡Gran centro! ¡Le pega con fuerza! ¡La pelota que abandona el campo! ¡Y hay tiro de esquina! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Se aleja el peligro del área! ¡En rechazado el balón! ¡Posibilidad de la contraojo! ¡Y ahora que tiene la pelota! ¡A moverse, a tocar, a tocar! ¡Uh! ¡Mucha ambición en ese disparo! ¡Oh! De esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlos Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible No sabía qué hacer, le quemaba ¡En 20 minutos se termina todo! Ibrahimovic Valor interceptado, han completado la jugada Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Tienen asombrados, apropios y extraños Tienen la ventaja, claro está Por eso no hay que creer nunca que los rivales son fáciles Se van acercando, viene una oportunidad clara Flores Redmond Ha conseguido muy bien ese balón Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Y sigue con la pelota Se le escapa la pelota después de la entrada Penal al árbitro Señal hacia el manchón Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Se ha lucido el arquero y mete el gol Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora fue dejado Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Lleva la pelota a zona de peligro Pierde el control del balón Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Ramos Esa pelota regresa Transporta la pelota a zona de ataque Ramos El corte defensivo y sale con la chimbomba Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Ibrahimovic Ojo con esto Gran asistencia Este chico está intratable No le sacan la pelota Medina Medina Le va a pegar Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco Pero la confianza que ha tenido para pegarle Es más que suficiente como para felicitarlo Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Un partido lleno de muchas emociones Marito yo creo que este lo recordaremos Por un buen Gracias por ver el video No le sacan la pelota a un pequeño Si te deixas el mejor No le sacan la pelota a un pequeño No lo sacan la pelota a una pelota a un pequeño Chico está montado No le sacan la pelota a un pequeño Gracias por ver el video. 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 Gracias.